Gobierno Santos está cumpliendo. Jamás me imaginé volver a estudiar. Darme cuenta que nunca es muy tarde para alcanzar una meta. Esto lo aprendí de Juan Esteban, mi hijo. Que me demostró que cuando uno quiere, puede alcanzar lo que se propone. Él muy pronto se convertirá en ingeniero civil. Y yo en la bachiller que hace años me prometí ser. Cuando un estudiante sale adelante, su familia también lo hace. Todos por un nuevo país. Gracias.